Gracias por estar aquí en todos los medios que están interesados en este asunto que es de relevancia a nivel estatal, nacional e incluso internacional, al haber sido Leonardo Reyes, un migrante asesinado por elementos estatales de la policía de Guanajuato. Bueno, nuestro comunicado dice lo siguiente, caso Leo Reyes, una nueva oportunidad para la justicia. Hace tres años, nueve meses, Leo fue ejecutado extrajudicialmente por policías estatales en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. La versión oficial de la autoridad estatal fue que los agentes repelieron una supuesta agresión, lo que contrasta o choca con el dicho de cinco testigos que estuvieron en el lugar de los hechos. Esos testigos, cinco testigos, mencionan que Leonardo Reyes se encontraba con vida. Esos testigos se escondieron en los matorrales y fueron testigos de cómo agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acomodaban la escena o el lugar de los hechos. ¿Cómo acomodaban? Pues disparando, moviendo los vehículos, acomodaban toda la escena, todos los indicios los movían. Esos testigos ya declararon en la carpeta de investigación respectiva. Y esa declaración de los testigos es lo que trae consigo la recomendación histórica que se logra en el Estado de Guanajuato por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y la Procuraduría de Derechos Humanos precisamente emite diversas recomendaciones, tanto a la Fiscalía General del Estado como a la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esa recomendación histórica que hace la Procuraduría de Derechos Humanos fue que efectivamente dice que a Leonardo Reyes se le dejó morir por parte de los agentes estatales. Hubo ese uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales. Además de que precisamente no se le brindó la asistencia médica a Leonardo Reyes cuando había sido herido de bala. ¿Por qué? Porque como lo digo, se le dejó morir. Se le dejó morir a Leonardo por parte de los policías estatales. Precisamente en cuanto a lo que hace la carpeta de investigación de la Fiscalía o la carpeta que se abrió en la Fiscalía del Estado por la muerte de Leo. Porque lógicamente la mamá de Leo, la familia de Leo, interpuso una denuncia penal por el homicidio. El homicidio de Leonardo. Y en esa investigación ministerial, el Ministerio Público decidió archivar la carpeta de investigación. A pesar de que en la carpeta de investigación existen múltiples contradicciones por parte de los policías estatales. Esas contradicciones son claras en unos decir que persigieron a Leo y que se bajaron de la camioneta. Otros dicen que no se bajaron de la camioneta. Hay muchas contradicciones. Es por ello que el Ministerio Público dice que hubo una legítima defensa por parte de los policías estatales. Y decide archivar la carpeta de investigación. Después del archivo de la carpeta, nosotros como equipo jurídico y la familia de Leonardo Reyes decidimos impugnar esa decisión de archivar la carpeta por parte del Ministerio Público. La jueza de control, Mónica Edith Olmos Ortega, la jueza no quiso escucharlos. A pesar de que íbamos a hacerle ver las múltiples contradicciones y las inconsistencias que tiene la carpeta de investigación. Hay muchísimas... Gracias. Gracias. Gracias.